Una decisión netamente del órgano constitucional y que la decisión se respeta. Porque no es un tema que el gobierno haya llevado adelante, no es un tema que el gobierno haya generado o haya solicitado. Eso tiene que ver con un tema que corresponde al departamento de Santa Cruz. Aclaró que esta determinación no fue promovida por el gobierno central. El gobierno nacional actúa siempre en el marco de sus competencias. Nosotros respetamos la independencia de los órganos del Estado. En cuanto a las sentencias no ha sido generada, propiciada, ni ha sido emitida por el órgano ejecutivo. Tiene su competencia de trabajo el Tribunal Constitucional. Y bueno, nosotros siempre respondemos y señalamos lo siguiente. Vamos a respetar la independencia de los órganos y además somos respetuosos de la normativa vigente de la constitución política del Estado. Acerca del bloqueo en las regiones de Colombia es un perjuicio que genera a todos.